El programa Mejor Salud, Mejor Vida es el programa Brenner Fit en español, donde atendemos a familias con niños con problemas de salud relacionados con el peso. Tenemos un programa multidisciplinario que da servicios en el idioma que las familias hablan. La clínica de actividad es una visita clínica donde un grupo de familias se reúne a jugar. La idea de esta visita clínica es que los padres jueguen con los niños y aprendan juegos que puedan aplicar o llevar a la casa. Y practicar en casa. La clínica de actividad pasa una vez al mes aquí en el gimnasio de Moscotas. La clínica de actividad es dirigida por Casey Foster, que es nuestra especialista en ejercicio, y la dietista que habla español o yo atendemos para traducir a la familia. En general, las familias vienen el papá, la mamá y sus niños. Las familias disfrutan muchísimo jugar. Los adultos se encuentran con que sí les gusta jugar. Y los niños disfrutan mucho jugando con los padres. Entonces, lo que encontramos es que las familias quieren volver a venir. El propósito de la clínica de actividad es alentar a las familias a que estén activos en casa o en el lugar que se encuentren, sin necesidad de comprar cosas caras para estar juntos y estar activos. La idea no es prescribir ejercicios para que el niño haga, sino que la familia se reúne y lo pase bien juntos.